Perdido en mi habitación, sin saber qué hacer, se me pasa el tiempo Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, mírate Allí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo No controles mi forma de vestir Porque es total que a todo el mundo gusta Hoy no me puedo levantar Hoy no me puedo levantar Coca-Cola Light Light Fever